y nos entregue mucho más espectáculo, que obviamente es también lo que uno busca. Pero evidentemente lo que aquí queremos plantear es lo que se tiene que presentar para el partido de vuelta. La pregunta es, y Roberto vas primero, ¿qué debe hacer diferente Chivas en el partido de vuelta? Jugar en toda la cancha. Jugó muy bien en su medio campo. Me espero unas Chivas que jueguen así, pero en toda la cancha, que se distribuyan más todo el terreno, más acorde con lo que han jugado a lo largo del torneo. Más equilibradas en su juego y también más intensas, porque al echarse atrás todos, pues ya no tienes que ser tan intenso. Los esfuerzos son menores. Aquí hay más campo que cubrir y otra vez muéstrame esa intensidad, ese dinamismo que ha distinguido este equipo. Jugar en toda la concha. Chelis, ¿qué agregas? Yo la misma idea en otras palabras. Lo que hizo en las 17 fechas, volver a repetir, ganando, perdiendo, empatando. Exactamente, pero jugando lo mismo, con la misma dinámica, con la misma llegada, con la misma cantidad de oportunidades de gol, con lo mismo, con los mismos errores. Y también partidos de Liguilla, porque los de Atlas fueron muy buenos. La vuelta contra el Atlas en esa cancha, sí. Bórrame. O sea, hacer todo menos lo que hicieron contra Tibles, para que también te quepa. Bueno, ya ven nomás. Bueno, no, pero allá en el espacio. Lo que quedó, está bien, sí, entiendo la idea. Dionisio, ¿por dónde vas? Bueno, primero, posesión, porque ayer solamente tuvieron el 32%, que a veces para hacer daño no necesitas tener mucho el balón, pero me da la impresión que Guadalajara, para poder generar, sí necesita tener el balón. Segundo, adelantar líneas, ¿no? Y justamente en ese adelantar líneas, para ser más propositivo y jugar más en territorio del rival y no estar metido en el tuyo, ahí comparto, como dice Roberto, el tema de la intensidad. ¿Por qué? Porque Guadalajara, cuando es intenso y es capaz de presionar alto allá arriba, meten complicaciones al rival. Tan es así que, bueno, ya lo vimos, por ejemplo, lo poquito que presionó y gorrearán solito, pero debido a esa presión alta, ¿no? Por supuesto. Entonces, posesión y adelantar líneas. Líneas más adelante. Evidentemente es atacar una faceta que le faltó al equipo de Guadalajara y que tiene que hacer para este partido, yo diría. Y también que aparezcan sus individualidades. Hablamos ampliamente en el bloque anterior de André Pierre Gignac y las individualidades de las chivas, ¿dónde han quedado? Creo que hasta ahora, un tanto ausentes, Víctor Guzmán y Alexis Vega. Vamos al otro flanco. ¿Qué deben de hacer diferentes los Tigres para el partido de vuelta? Comienzo contigo ahora, Chelis, venga. Yo jugaría, después de todo lo dicho, y no ser contrarios, con Guiñac y con el delantero. Con Ibañez. Con Ibañez, arriba. Ibañez solamente aprovechando los movimientos de Guiñac. Nada más. Córdoba y Quiñones por fuera. El Chico Carioca y se me va el nombre, el de Pumas. Y Bigón. Y Bigón en la media cancha. Así. Con eso, te dije cinco nombres que en algún momento tienen que despertar alguno de los cinco. Entonces, ¿estás excluyendo a Gorriarán? No, no, no. A Gorriarán y a Lainez, creo que. A Gorriarán, que deje el carbón caliente para festejar cuando regresemos. Dionisio, ¿por dónde vas? Bueno, yo subir el rendimiento individual. Porque realmente el rendimiento individual ya lo hemos establecido. Córdoba no pesó como en los últimos cinco partidos. Lainez completamente desaparecido y errático por lo menos en dos momentos puntuales. Una de ellas pudo haber dejado de frente a Córdoba, justamente que había ganado la posesión dentro del área. El tema de Gorriarán, si es que va a terminar jugando, Gorriarán tiene que ofrecer mucho más. Y comparto con Chelis, tiene que iniciar Bigón, tiene que iniciar Nico Ibáñez. Aquí la cuestión es qué va a hacer también el técnico. Si va a jugar como jugó en la vuelta contra Monterrey, ¿sabes qué? Ahora el que te tienes que atacar eres tú y voy para atrás y espero una. o si realmente vaya a proponer el partido. Roberto. Sí, la postura en general podría ser la misma de Tigres. O sea, vamos a salir a jugar así. Difícilmente lo será, ¿no? Porque la postura de Chivas va a cambiar radicalmente, ¿no? Y en cuanto a los movimientos, sí, yo diría Ibáñez acompañando a Iñac o Ibáñez en lugar de Iñac. Bigón a mí me parece imprescindible, indispensable en el trabajo de media cancha, recuperar, distribuir. Eso en cuanto a movimientos en la alineación que le competen a Siboldi. Pero claro, la otra es a los jugadores. Tienen que correr más riesgos, tienen que asumir más la responsabilidad con cada balón que te llegue. Quiñones, que ha sido lo mejor de Tigres a lo largo del torneo, aunque no llegue en su mejor momento, no desbordó a nadie el jueves pasado. Y eso facilita el trabajo defensivo de un equipo que de por sí lo domina, ¿no? Entonces sí, correr más riesgos, entender que habrá más espacios ahora. Pero de nada te van a servir esos espacios si te echas mucho para atrás. Sí, yo coincido en el tema Bigón, me parece de los futbolistas que atraviesan por un mejor momento en la actualidad. Son de los lujos que de repente se da Tigres, pero es un lujo que puede resultarte muy caro en un juego de esta importancia. Eso por delante. Y tampoco podemos olvidar que si alguien ha incidido favorablemente, más que ningún otro futbolista de Tigres, para que estén en esta instancia, se llama Sebastián Córdoba. Y Sebastián Córdoba tiene que aparecer en este partido para que los Tigres puedan aspirar al título.